Con la presencia de la Serene del Trabajo y Previsión Social del Maule, Ana María Ponce, junto al director regional de la Junji, Adolfo Martínez, y el jefe de operaciones del Mall Curicó, Jorge Anabalón, se realizó la premiación del concurso Chile sin Trabajo Infantil en Curicó. Durante la actividad se entregó un reconocimiento a la ganadora de Curicó, la pequeña Josefa Rojas, cuyo dibujo fue plasmado en un mural a gran escala en el Mall Curicó por el artista Felipe Aranda. La iniciativa se enmarca en la campaña de difusión sobre la erradicación del trabajo infantil promovida por la Serenía. En diciembre pasado, llamó a los niños de la región a participar en un concurso de dibujos. Cerca de 31 niños a nivel regional y 11 en Curicó se expresaron a través de la pintura. Estamos muy contentos el día de hoy de poder relevar un hito tan importante como es la mesa que venimos trabajando hace bastante tiempo con la Serenía del Trabajo y Previsión Social en el contexto de decirle no al maltrato infantil. Hemos hecho diálogos ciudadanos, participativos con los funcionarios de la institución porque la idea es difundir estas prácticas que a la larga lo que hacen es mejorar la calidad de vida de nuestras niñas y niños y también de sus familias. Es importante señalar que ya llevamos más de 10 meses en la pandemia y que el generar este tipo de actividades, de concurso donde los niños han podido participar, mostrar su arte, mostrar su creatividad en conjunto con las familias quienes le han ayudado ha hecho que esta actividad sea muy exitosa y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la empresa privada, al MOL Curicó, a la municipalidad, a Serenía del Trabajo y Previsión Social, a la Constructora Independencia, al Submercado Jumbo, quienes en definitiva han creído en que los sueños de los niños se pueden hacer realidad. Importante también es destacar que nosotros tenemos un mandato presidencial con la primera infancia, que los niños están primero y eso es lo que tratamos de hacer, relevarlos día a día para contribuir con su desarrollo integral y espiritual posible. En la segunda campaña que realizamos a nivel regional, la primera campaña, bueno, los niños dibujaron con la línea Chile sin trabajo infantil, como veían el trabajo infantil a los niños. Y hoy día, bueno, esta es la segunda campaña donde los niños dibujaron sus sueños. También en la línea Chile sin trabajo infantil se separó por nivel provincial y se eligió al premio ganador por Más Me Gusta, que lo eligió la misma gente. Así que en cada una de las cabeceras provinciales tenemos un muro donde personas lo eligieron y son representantes. Este dibujo hoy en día es representante de todos los dibujos de los niños que participaron, no tan solamente acá en la Curicó de Josefa, sino que representa a todos los niños que ganaron. Que participaron porque todos los niños son ganadores. Nosotros queremos que los niños simplemente sean niños. No queremos ver más niños trabajando en condiciones adversas, en condiciones críticas, vulnerando sus derechos, ya que encontramos en la línea de trabajo infantil niños que están trabajando en la parte doméstica, donde no pueden estudiar. Y lo que nosotros queremos también es que los niños se dediquen a estudiar y puedan desarrollarse en plenitud y forma íntegra. Mira, el resultado de este programa tiene un solo objetivo, que los niños sean niños, que el niño no trabaje, que demos las condiciones, la sociedad, en que ellos puedan disfrutar la niñez. Eso yo creo que es lo más importante de esto y que vivan como niños. ¿Es primera vez que están apoyando este tipo de campañas como MOL Curicó? Directamente, sí. Y habilitando un espacio en nuestro MOL, sí. Lo cual nos llena de orgullo poder participar en esto, como le digo, porque es un pilar fundamental en el desarrollo infantil.